Gustavo Aguilera entregando la computadora, las netbooks del programa Conectar Igualdad. ¿Cómo lo vivís en particular siendo San Fernandino y teniendo acá el industrial recibiendo esas netbooks? La verdad es que con mucha alegría, como vecino de San Fernando y como ex-alumno de esta escuela. Pasé 6 años en esta escuela, la veo mucho mejor, la veo con docentes y con directivos con muchas ganas y con los fieles, con muchas fuerzas. Así que la verdad es que estoy contento de compartir este acto con ellos. Y nada, una vez más decirle a los chicos que a las familias que estén en el surrogado que esto no es algo que se les obra y listo, sino que tiene que ver con una decisión de gobierno de restituir derechos, de derechos a la igualdad de oportunidades frente a la educación. Me parece que eso hay que valorarlo y cuidarlo como estudiantes y también como argentinos. Recién la directora decía, hay un cambio de paradigma que está ocurriendo en la educación en general y en particular en la industria, donde ellos necesitan trabajar con 3D, por ejemplo. Exactamente, no, ha cambiado todo la tecnología, ha modificado la vida de las personas. Y por suerte la Argentina entró bien en estos tiempos porque si no había este plan que permitió que en San Fernando, por ejemplo, 13.500 familias, chicos, tengan esta computadora, la verdad es que la desigualdad en el acceso a la educación va a ser muy fuerte. Entonces iba a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por suerte este plan viene a igualar oportunidades, después está en cada joven, en cada estudiante, bueno, en su esfuerzo, en su capacidad, en su contraccionar el trabajo, en destacarse o no. Pero el Estado tiene que garantizar igualdad de oportunidades y esto es algo que se garantiza con este plan. ¿Este programa va a continuar? Sí, yo creo que sí, es un plan nacional que viene con muchas fuerzas de años, son cerca de 3 millones y medio de computadoras que se entraron en todo el país. Y me parece que sí, me parece que hay una línea de una decisión histórica de la Presidenta de profundizar este modelo y me parece que vamos en ese camino. Gracias.